Nuevamente la mayor autoridad en lo civil, María Malpica, recorrió el sector Bicentenario 1 y 2, donde las recibieron los habitantes de referida comunidad con alegóricos eslogans y pancartas. En este momento nos encontramos en el sector Bicentenario, donde estamos haciendo un recorrido, casa a casa, visitando algunas familias, haciendo contactos, chequeando algún tipo de necesidad que se pueda presentar, trabajando aquí activamente con los dos consejos comunales que se encuentran en este sector, y en los cuales nosotros vamos a hacer el enlace. Nosotros trabajamos directamente con los consejos comunales, porque ellos son los que nos llevan el censo, tienen la cantidad de necesidades que existen en estos sectores, y así nosotros poder trabajar con mayor planificación y mayor organización. Desde acá, pues, felicidades a todos por habernos acompañado y dándole respuesta continuamente. Ahorita estamos ejecutando una gran cantidad de viviendas que vinieron por el Ministerio del Poder Popular para las comunas a los dos consejos comunales, que las van a ejecutar poco a poco. Aquí hemos traído algunas ayudas a la escuela, algunos huecos donde había unas alcantarillas que solventar, y todo lo que vaya saliendo nosotros lo vamos arreglando poco a poco. Algunas rehabilitaciones que tenemos que hacer, vemos que hay muchísimas viviendas que están en hueco, hay que subirles el pisito, el techo, los huecos. Vamos a dar respuesta. Para eso estamos tocándolos aquí, pidiéndoles el voto de confianza para el 8 de diciembre. Necesitamos seguir trabajando en función del pueblo, en función de las necesidades de nuestra familia. Por eso solicitamos la ayuda con el voto, no solamente para la alcaldía, sino para la concejalía. Necesitamos llevar a estos hombres y mujeres al curul municipal para que nos ayuden a legislar y saquen ordenanzas que vayan de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en este momento y en base a la necesidad de nuestro pueblo. De esta manera, exponiendo su apoyo para los comicios de este 8 de diciembre, donde la magíster María Malpica está postulada nuevamente al cargo de alcaldesa. Hoy con el Partido Unido de Venezuela estamos aquí haciendo un casa a casa con todos los habitantes de aquí, del sector bicentenario de los consejos comunales, Bicentenario I, Bicentenario II, donde la alcaldesa termina de prometer que para el próximo periodo estaremos con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ese Barrio Nuevo y ese Barrio Tricolor no es más que la remodelación de cada una de las viviendas para que dentro de ese sector donde vivimos vamos a tener la oportunidad de tener una vivienda con las comodidades y con la infraestructura que necesitamos para enrumbar nuestra familia. Para el próximo año le prometemos al municipio Colón que con la gestión de María Malpica y los nueve concejales que van a estar liderando acá en el municipio Colón, tenemos la misión Barrio Nuevo, Barrio Bonito, que va a ser para todos los sectores pobres. También damos la noticia de que ya tenemos dos comunas en construcción. Esas dos comunas en construcción que ya fueron registradas, que es la comuna Libertador Bolívar y la comuna El Castillo. Son dos bancos comunales, son dos organismos más, de tal manera que para el próximo periodo con María Malpica vamos a tener el organismo económico dándole respuesta en lo político, en lo social y en lo económico a todo el municipio Colón, pero en este caso Parroquia Santa Bárbara, Parroquia El Moralito. Entonces esa es una gran noticia para nosotros. Ya tendremos tres organismos más, que es la Cámara Municipal y los dos bancos comunales que terminamos de registrar. De tal manera que el 8 de diciembre, bien temprano, todos vamos a ser movilizadores de este evento electoral. Pues en el bicentenario, en la populosa barriada del bicentenario, que nos va a dar muchísimas satisfacciones electorales, muchísimos votos. Y aquí pues ya prácticamente un hecho, ustedes pueden ver a mi espalda la gran cantidad de personas que se encuentran en la plena disponibilidad de apoyar al gobierno y apoyar la candidatura de María Malpica, porque es seguro de que gana y repite, él repite. En esta oportunidad el compromiso se unificó entre la Burgo Maestra y los bolseros del Consejo Comunal del Sector y el Pueblo, donde quedó claro los nuevos beneficios que obtendrá la comunidad para el periodo del 2014. Me parece que es muy bien, todavía estamos caminando con nuestra alcaldesa, apoyándola al 100%, para no darle chance a aquella oposición, se equivocaron, no volverán jamás. Y bueno, aquí estamos para que se den cuenta que en realidad nuestra alcaldesa se preocupa por nosotros y siempre está dando la cara por nosotros. Estamos haciendo el recorrido casa a casa, motivando a la gente al voto, aunque ya aquí tenemos garantizado casi el... organizado, tenemos 64 patrulleros organizados en todo lo que es el Bicentenario, que contempla Bicentenario 1 y 2. Tenemos gente desplegada en todas las comunidades, como pueden observar, hay gente motivada, gente con amor, con cariño, recibiendo a la alcaldesa y llevando el mensaje que siempre ha llevado la alcaldesa, que es de trabajo, de lucha, que siempre nos ha encomendado el comandante Chávez. Aquí tenemos unos proyectos, la política del gobierno nacional, tenemos dos PTH, que son transformación integral del hábitat, son 33 viviendas que se están realizando acá. Y estamos trabajando conjuntamente los dos consejos comunales y la UBCH, para que todo esto, las políticas del gobierno y la de la alcaldesa María Malpica, se den acá en el sector Bicentenario. Y se están dando, y es por ello la receptividad que tenemos. Acá tenemos, siempre ganamos con un 90%, 80% en el centro electoral. Hemos visto la receptividad que hemos tenido del casa a casa, los otros candidatos han venido, no han tenido la receptividad que nosotros tenemos ahora y siempre hemos tenido acá. Y es por ello que les digo, aquí siempre hemos tenido la victoria amplia, en lo que es este 8 de diciembre. Bueno, yo la voy a apoyar, para que me ayude en una casa, yo no tengo ni nada de vivir con mis hijos. Esta comunidad está comprometida con esta gestión y los candidatos a la Cámara Municipal. Los patrullos de este sector están plenamente constituidos para afrontar la batalla de este 8 de diciembre. Para el Sures Noticias, Diebilis Gutiérrez.